¿Por dónde vendrá el amor y hay por dónde vendrá la muerte? Hay las cosas que se esperan y hay las cosas que aparecen Como la hierba que asoma sin permiso De la mano del hombre que no imagina en la tierra Nada, nada que no haya plantado No soy como la maleza Que nadie la está esperando Que no la arrancan por mala sino Por lo que sabe del campo Amar en la rama simple morir, morir en la misma rama Cada vez borrado tanto que apenas y que apenitas no quede ala Ay, qué aguaceo tan extraño Que enfría y no moja nada Si amar fue tomar tu mano y morir, morir No quede a soltarla Yo soy como la pared Que nadie la está esperando Que no la arrancan por mala sino Con la pieza del campo No quede a soltarla No quede a soltarla No quede a soltarla Y yo soy como la ropa